Bien, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro yo? Pues me encuentro aquí en el Hotel El Fuerte, donde me quedé, donde me hospedé. Hotel El Fuerte. Siempre hay algo que hacer, así que ahora pues les estoy mostrando este video sobre el interior El Fuerte. Nada más que esto ya hablo ahorita porque como está durmiendo la gente no quiero andar hablando allá. Es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano. Es el restaurante. Es muy temprano. 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 Y ya está. Hola, buenos días. ¿Lista? Lista. ¿Ya están muchos allá? ¿Sí? ¿Ya hay café? Sí. Por aquí tiene este allá. ¿Sí? 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 Este es el recorrido que le estoy haciendo por el hotel El Fuerte. Este es el recorrido. 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 Espero que les haya gustado. Siempre hay algo que hacer.